Una noche como hoy, fue la que estuve esperando hace tiempo más, baby Pa' cumplirte las fantasías, baby Y yo siento que estás ready, cierra los ojos que te voy a sorprender Tu perfume siempre ready, completita yo te voy a comer En la cama llueve, cuando te trepa todo se calienta Sube en las paredes, si tú quieres Tú me dices y te busco en el Mercedes, yeah En la cama llueve, cuando te trepa todo se calienta Sube en las paredes, fuma y bebe Esta noche vamos a hacer historia, vamos a irte si te atreves Llueve, tu cama llueve, me compré la macerati, quédate con la Mercedes Sube foto y fronteas, porque la que puede, puede Yo veo tu historia, aunque no te siguen las redes Y baja pa' San Juan de Bahia, traíte la toalla Vamos pa' la playa, yo no me quedo en el haya Hacemos posiciones que nunca se ensayan Yo no soy Héctor, pero nos matamos en la raya Mojajita, te portas mal aunque te ves tranquilita Tu papá y mamá todavía te hacen señorita, muchas por ahí, pero tú eras la favorita Viste hasta que nos fuimos a joder, si nadie lo ve, pues nadie lo va a saber Me pidió ser, después voy sin Yandel, traje la sombrilla porque sabes que En la cama llueve, cuando te trepa todo se calienta, suda las paredes Si tú quieres, esta noche te busco en el Mercedes En la cama llueve, cuando te trepa todo se calienta, suda las paredes Oh my baby, esta noche vamos a hacer historia Mojajita, tú te atreves Bebé, qué rico que lo hagamos cuando llueve Quisiera repetirlo el otro jueves Dime si como calle 13 tú te atreves Buscarte en la mesetería En tu cuerpo soy un huracán Un huracán Si llevas lo que tienes puesto Y si me das la oportunidad Yo te puedo demostrar Lo que te desea por texto Lo que iba a hacerte Morderte Es posarte a la cama y hacerte mía No contaba Por hacerte Que cuando yo llegara ya tú estabas prendida Es un choque de trenes cuando conmigo te vienes No sé qué es lo que tienes Que hago lo que me ordenes Tú eres la jefa Yo tu mayordomo Tú te pones nerviosa cuando me asomo Porque te encanta Tú no te aguantas Yo meto presión y tú te adelantas Escucha Tu boca, tu cuerpo, tu cara y tu pelo Tú te trepas encima y yo siento que toco el cielo Es que tú eres mi bandida Nadie mejor que tú Apocalup En la cama, llueve cuando te trepa y todo se calienta Sube a las paredes si tú quieres Si tú quieres Esta noche te busco en la Mercedes En la cama, llueve cuando te trepa y todo se calienta Sube a las paredes si tú eres mi bandida Sube a las paredes si tú eres mi bandida Esta noche vamos a hacer historia Sube a las paredes si tú eres mi bandida Sube a las paredes si tú eres mi bandida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!